bienvenidos preciosos y bienvenidos a emudec que se ha actualizado la versión 2.0 así que en este vídeo voy a enseñarte a actualizar emudec si ya lo tienes y también te voy a enseñar a instalarlo si todavía no lo tienes que si tienes una sting de que tienes que tener esta aplicación instalada sí o sí porque te incluye todos los emuladores te los configura y tú solamente tienes que poner la bios y ya está y los juegos claro está así que nada venga dentro de los vídeos vamos a ver cómo funciona esto si ya tienes emudec instalado para actualizar simplemente vamos a tener que ir al modo escritorio vale ya estoy aquí en el modo escritorio y aquí en el modo escritorio vamos a tener un icono vale que se va a llamar emudec v 0. algo vale la mía es 0.12 y entonces lo único que vamos a hacer es darle a a este icono de acuerdo lo vamos a ejecutar y este icono se abrirá en console y va a empezar a verificar algo no sé qué va a verificar pero algo va a verificar y no va a tardar mucho así que lo dejamos hasta que se nos aparezca un menú ya está aquí se nos aparece el menú está chequeando las actualizaciones ya hemos llegado a este menú vale que nos indica que podemos ir por la vía del modo fácil o el modo difícil vale entonces si no llegas a este menú y se queda todo el rato cargando verificando actualización tienes que cerrar y volver a entrar hasta llegar aquí vale porque me pasó la primera vez por eso se los digo entonces ahora simplemente vamos a tener que elegir si queremos el modo fácil o queremos el modo customizado que es el que vamos a elegir le damos y le damos a continuar bien aquí nos va a decir donde nosotros vamos a poner los juegos vale las roms y yo las tengo en la tarjeta s de donde recomiendo ponerla así que seleccionamos la sd y le damos a continuar ahora nos dice que les ha elijamos nuestra consola vale aquí nos da a elegir entre este index o win 600 vale la mernic esta que pasó sin pena sin y sin gloria vamos a darle continuar vale y aquí nos va a decir los emuladores recomendados para tu consola vale y aquí simplemente pues vamos a verificar si están los que queremos tener yo voy a marcar aquí también este que es otro de nintendo suite y le vamos a dar a continuar y aquí en continuar nos va a decir que va a actualizar la configuración de los emuladores vale entonces aquí si nosotros tenemos configuraciones tenemos que desactivar los emuladores que pues no queremos que nos actualice la configuración vale por si tengo una configuración personalizada para que es mejor para jugar etc lo desactivamos el emulador que queramos y ya está le damos a continuar porque yo pues no tengo ninguna configuración aquí bueno tengo una configuración general pero volveré a hacerla así que le damos a continuar bien llegamos al menú donde nos dice que tenemos que configurar los logros vale estos son los logros que podemos tener en todos los juegos de emudec o sea esto es una pasada porque en todos los juegos emulados vamos a poder tener logros para ello nos tenemos que registrar si ya estamos registrados simplemente tenemos que poner nuestro nombre y contraseña y si no es así tenemos que darle donde pone aquí gir vale en en azul yo espero que se esté viendo y simplemente clicamos aquí y nos va a llevar directamente a la zona donde tenemos que registrarnos vale pues aquí nos registramos si no lo tenemos y aquí pues nada nos registramos ponemos nuestro nombre y tal no sé cuándo nos registramos y ya está y ya después nos lo veamos aquí para tener ya después los logros vale en todos los juegos retro y tal igual todo lo que le guste los logros y tal esto es increíble así que nada yo voy a saltármelo porque no voy a poner ahora mi eso y ahora aquí llegamos a una configuración de juegos vale de todos los juegos antiguos como game boy nes etc para tener marco vale entonces aquí están activados los marcos y si le damos a off nos quita los marcos vale entonces yo aquí los voy a quitar todas estas cosas nos vamos a poder configurar después vale dentro de retroarch por cada consola yo lo voy a quitar porque voy a expandir pues en toda la pantalla o casi siempre los los esos pero bueno es bonito tener los marcos vale va a tener los marcos de toda la consola y es como si estuviera jugando en apariencia a ella y así no tienes el espacio oscuro yo lo voy a dejar así oscuro porque después lo voy a arreglar y después aquí vamos a configurar en master system en cv acd que aspect ratio vamos a utilizar yo en este caso voy a ampliar la pantalla vale pero pueden elegir el que ustedes quieran aquí lo mismo vale podemos tenerlo de una manera más original o con la pantalla ampliada aprovechando todas las pantallas de las tiendec yo lo voy a hacer así aquí por ejemplo tenemos nintendo de s nintendo de s nintendo 64 y disca que yo voy a ponerlo así vale porque yo considero que aprovecha mejor pantalla de las tiendec ahora llegamos a gamecube y en gamecube podemos hacer lo mismo yo lo voy a mirar vale para ver mi vez se ve muchísimo mejor así y aprovechamos la pantalla de las tiendec que para algo tenemos tantas pulgadas y aquí directamente pues tenemos unos filtros vale que yo recomendaría tener esto desactivado vale para que se vea más iluminado aquí creo que bueno aquí esto es según ustedes les guste más uno u otro vale yo lo voy a dejar activado y vamos a continuar aquí tienes las consolas en las que va a aplicarse pues este filtro le damos y aquí tenemos por ejemplo pues playstation 1 drink car saturn y nintendo 64 vale aquí tenemos pues si lo tenemos activado se ve un poquito peor y aquí sin activar pues se ve pues más iluminado y un poco más no tan difuso como el de antes y creo que tiene rayitas así que le damos a continuar y aquí hemos llegado a la zona de los temas vale aquí tenemos tres temas está esto es una de las cosas que no me gusta de emudec vale esto es lo que vamos a utilizar en emulation station que son los temas solamente tiene tres y el mejor evidentemente o más bonito y más vistoso es el epic nois vale ya que habían actualizado pudieron haber pues puesto una actualización mejor aquí y no sé haber puesto un par de mapas más y así poder pues tener un poco más de juego pero bueno ya está elegimos el que nos guste y también que más me gusta este así que le damos a finalizar y empezar a completarse ya la actualización aquí tienes que saber que va a tardar un poco vale va a tardar un ratito en actualizar todos los emuladores y todas estas cosas vale así que ten paciencia una vez terminado vamos a llegar aquí pero si por casualidad en la instalación de antes no se queda parado y no continúa tenéis que quitar esto aquí venir aquí y seguramente tendréis aquí alguna advertencia para hacer algún movimiento por algún problema que haya pasado vale lo resolvéis y ya volvéis aquí y terminará de instalarse llegaremos aquí y aquí directamente te está diciendo cómo añadir juegos y que lances el steam rom manager vale o que salgas vamos a lanzar el steam rom manager a ver si se abre y si no salimos vale bien una vez hecho esto vale ya lo tenemos instalado pero no hemos terminado hay dos cosas que tenemos que tener claras y es que tenemos que abrir ahora otra vez el emudec y también tenemos que abrir el rom manager vale primero vamos a ir a abrir otra vez el emudec vale vamos a volver a darle a mudec como le habíamos dado antes volveremos a llegar a este menú vale pero ahora mismo no vamos a elegir nada de esto sino que vamos a venir aquí abajo vale donde dice tools y estuf vale que vamos a ir a las herramientas en este caso vale y aquí vamos a tener la power tool vale para pues poder personalizar todo lo que es la energía todos los núcleos la cpu y todas esas cosas para eso simplemente pues vamos a tener que poner un una contraseña repetir la contraseña y nos dejará descargarnos la aplicación que no te deja descargar de la aplicación pues muy sencillo le damos aquí en gir y aquí nos abrirá la página para nosotros poder pues descargarnos esto simplemente tendremos que darle al guía code en el botón verde y de descargar si vale descargamos si lo descomprimimos en en la carpeta de descarga y lo ponemos en la carpeta de emudec vale pero esto es sencillo ponemos la contraseña y ya está después tenemos aquí el giroscopio de la wii u vale esto de si vas a jugar a la wii u pues lo vas a tener que necesitar que es lo mismo poner la contraseña la repite y ya está que no fue que no te descarga pues le das aquí y aquí pues nos vamos a descargar igual que antes lo descargamos en descarga lo descomprimimos y lo ponemos en la carpeta de emudec después tenemos aquí un compresor vale que es para comprimir los archivos iso de diferentes emuladores y que vamos a pues comprimir casi un 70 por ciento de de lo que pesa originalmente el juego vale así que aquí simplemente pues tendrías que descargarte la aplicación y ya está después tenemos aquí un actualizador vale de los emuladores y tal cuando queramos actualizarlo si hay alguna actualización o lo que sea pues simplemente vamos a venir aquí le damos aquí por ejemplo a flat pass no me inicia ahora vamos a darle al otro bueno no me inicia ahora ahora mismo están actualizados pero te tendría que salir una lista vale con los emuladores y tú pues pulsarías los que quieres actualizar o no vale entonces tendrías que seleccionarlos y después darle a ok ahora no sé por qué no me abre pero bueno hostia se me fue para atrás vamos a ver aquí herramientas y ahora aquí tenemos las vale aquí era lo que habíamos estado actualizando o sea cuando hicimos la actualización es lo que hemos estado eligiendo vale aquí tengo las opciones que elegí y aquí podemos poder revertirlo aquí tenemos para chequear la bios vale esto nos va a decir las bios que nos faltan vale por ejemplo mira aquí me dice que me falta nintendo ds de bios saturn y sega cd vale y después dreamcast creo que no sé si me está diciendo que no tengo la recomendada o algo así y que tengo la de playstation 1 playstation 2 y la de nintendo suite vale que son las que utilizo yo aquí directamente te va a decir las bios que necesitas vale esto es muy importante porque pues te va a decir pues lo que te falta y simplemente tendrías que buscar las bios que te faltan y ponerlas en su sitio correspondiente después aquí tenemos para salvar nuestro vale para hacer un backwood de nuestro de nuestras copias de lo me cago en 10 de de las partidas guardadas vale y pues tenemos un montón de sitios donde poder guardarlos vale nosotros elegimos pues nada tienes que elegir eliges uno y puedes empezar a hacerla la copia y ya después tenemos aquí el steam rom manager y después aquí tenemos las guías vale que simplemente pues seleccionamos el emulador y tenemos pues la guía de botones tener claro antes de salir de aquí que aquí también podemos desinstalar el mudec vale que sería el botoncito rojo que hay aquí debajo pero antes de salir vamos a ejecutar el rom manager vale le damos aquí y bueno a mí se me está abriendo todo por detrás así que doy voy para atrás aquí y voy a darle aquí que sí y entonces debería de abrirse esto es súper importante porque aquí vamos a poner la configuración y los sitios donde tenemos que tener las rom en cada emulador aunque esto ya está configurado vale pero si queremos ponernos en otro lado pues aquí sería el sí y como le estaba diciendo aquí elegimos pues todas las portadas e ilustraciones que van a salir en nuestros team os vale porque los juegos todos los juegos que vamos a meter en las carpetas de todos los emuladores nos van a salir como si fueran juegos de steam en steam os gracias a emudec así que aquí vamos a poder personalizar las imágenes las carátulas las portadas que nosotros queramos tener en nuestros juegos dicho esto aquí simplemente es trabajo de ustedes ver cuáles son las imágenes que más le gusta ponerlas y ya está recuerden que tienen que salvar a list abajo vale donde pones a ver a list para que se guarde la configuración que han puesto y las carátulas e imágenes personalizadas que han elegido vale dicho esto vamos a ver la última herramienta vale o aplicación que se instala con emudec que emulation está emulation station ustedes la pueden utilizar o la pueden lanzar desde el modo juego yo la voy a lanzar desde aquí desde el escritorio aquí en emulation station vamos a tener un menú súper bonito y visual vale que es el tema que habíamos elegido antes para puedes tener pues todas nuestras consolas y juegos ordenados y de una manera visual pues como pueden ver súper bien vale vamos a darle por ejemplo a nintendo suite y aquí pues podemos ver los juegos de nintendo suite que tenemos pues súper con su carátula una captura del gameplay y todo súper bien y bonito y perfecto yo me despido y aquí voy a empezar a probar el rendimiento de los emuladores que dicen que los ha mejorado han metido nuevos etc así que les voy a traer un vídeo mucho más extenso pero ya tienen el tutorial de cómo actualizar